Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que pueden hacer ustedes mismas desde casita. Y para nuestro primer peinadito, si es que ustedes tienen su cabello muy muy corto, esta es una excelente opción. Vamos a optar por tomar la planchita y hacer unas ondas muy bonitas. ¿Y quién dijo que para cabello corto no se podía? Así que aquí les doy una muestra de algo muy sencillo, pero que al final queda muy bonito. Así que por último vamos a agregar un fijador, vamos a peinar también las onditas y vamos a agregar un aceite o gotitas para que nuestro cabello esté siempre brillosito. ¡Y listo! ¿Qué tal les parecía chicas? Para nuestro siguiente peinado vamos a hacer algo muy lindo. Vamos a hacer unas divisiones a cada lado y en cada división vamos a hacer una trenza holandesa. Para las que ya conocen este tipo de trenza, es agregar cabello de cada lado y con movimientos hacia abajo. También he visto que la hacen con los movimientos hacia arriba, pero su tejido queda un poquito más diferente. Este paso ya es opcional. Aquí tú puedes decorar tu cabello con algunos accesorios o con brillantina como lo está haciendo esta chica. Y esto le da un toquecito más especial a este peinadito. Y como resultado tenemos esta belleza. ¿Qué ustedes opinan? Ahora vamos a hacer algo súper súper simple. Vamos a tomar una cantidad de cabello justo al de la coronilla sin tocar los flequillos de la parte del frente. Y le damos un poquito de volumen a nuestro cabello para que esto se vea aún más bonito. ¿Y qué creen? Lo vamos a decorar con esto así. Ahora, un poquito más abajito, vamos a tomar otra cantidad de cabello para hacer otra colita. Y pasamos a nuestro siguiente peinado. Para este peinado vamos a tirar todo el cabello en la parte de enfrente de esta forma. Ahora, de la coronilla hacia el frente vamos a hacer unas divisiones de cabellos y las vamos a amarrar con unos ulitos. De esta no vamos a hacer ni una ni dos. Vamos a hacer todo el procedimiento hasta que agreguemos todo el cabello. Ahora vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Vamos a abrir el primer mechón y lo vamos a pasar por arriba del siguiente mechón. Y lo ajustamos con un ulito. Y así sucesivamente lo hacemos con todos los mechones. Abrimos un mechón y lo pasamos por arriba y lo amarramos. Esto va a dar la apariencia que va a ser un tipo de trenzado cuando en realidad simplemente son mechones con ulitos. Ahora vamos a hacer un peinado súper divertido agregando este detallito. Vamos a sacar una sección de cabello y aquí vamos a hacer siempre una trencita agregando cabellos de cada lado. Esta no va a ser trenza inmensa que se diga. Como pueden ver es un cabello bastante cortito. Así que lo que vamos a dar aquí son unas cuantas voltecitas y listo. Si ustedes tienen su cabello así de cortito recuerden que este procedimiento lo vamos a hacer con mucho cuidado agregando muy bien esos cabellitos y que queden bien ajustaditos unos con otros. Y algo muy importante agregar un fijador, una laca para nuestro cabello al momento de hacer una trenza. Esto nos ayuda muchísimo ya que con esto podemos controlar esos cabellitos chiquititos que todas tenemos. Ya sea que tengamos el cabello largo o lo tengamos corto. Hay unos cabellitos que suelen levantarse y por eso es muy importante utilizar algún fijador para que esto quede bien definido. Ahora vamos a hacer un peinadito un poquito más decorado. Vamos a agregarle dos trencitas a cada lado. Aquí ustedes pueden hacer la división a un lado o en el centro. Esto es de agosto personal. Y miren le vamos a dar un toquecito con este ramito floral. A ver qué tal. La verdad queda muy bonito. Este peinadito se me hace bien lindo para una sección de fotos ya sea que quieran ponerla en sus redes sociales o en cualquier otro sitio. Ahora vamos a hacer un peinadito que las va a dejar súper súper asombradas. Y este peinadito solo te tomará dos minutos. Este peinado es ideal cuando llevas tu cabello suelto y de repente ya no quieres andar tu cabello así. Puedes optar por esta opción que de igual forma queda muy bonita. Ahora vamos a hacer algo súper súper sencillo pero siempre peinadito exprés. Para este vamos a estar utilizando una pañueleta. Obviamente una pañueleta muy bonita que tú tengas por ahí y que no te puede faltar en tu bolsillo. Esta pañueleta nos puede salvar la vida. Ahora vamos a hacer otro peinado súper súper lindo. Para este vamos a hacer unas divisiones de cabello a cada lado con el fin de dejar libre un mechón en la parte del frente. Y comenzamos ya a poner nuestros solitos. Tengan en cuenta que aquí vamos a hacer unas divisiones de cabello también. Y así de simple es nuestro peinadito. Ahora vamos a tomar otra sección de cabello y le vamos a agregar el mismo mechón. Como pueden ver las secciones de cabello que estamos agregando son súper súper delgaditas. Y es así que obtenemos el resultado final. Y para finalizar con nuestro video del día de hoy les voy a mostrar tres peinaditos súper express para esos días en los cuales no tenemos demasiado tiempo pero igual queremos andar bien bonitas. Y hasta aquí llegamos con el video de este día. Espero hoy estas ideas les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerda que yo las espero en un próximo video. Bye. Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte.